Se llevará a cabo la cuarta fecha del Serial Trail Mágico el próximo 28 y 29 de octubre, siendo el municipio de Jilitla la sede del evento. Un municipio surrealista, un municipio que tiene muchos parajes naturales muy hermosos, muy preciados. Y bueno, muy contentos por llegar a esta cuarta etapa después de las tres pasadas. Cerramos con Jilitla el día 28 y 29 de este mes. Así es que no se lo pueden perder, vamos a estar acompañados por alrededor de 3.000 participantes. La competencia se realizará en dos días, el 28 de octubre se correrán los 3 y 5 kilómetros, mientras que por el 29 será la competencia de 10 y 21 kilómetros. Estar en 28, con una distancia de 3 y 5, saliendo del castillo surrealista, llegando a la unidad deportiva. Ahí también vamos a tener algo innovador este año por parte de Jilitla. Los compañeros de deportes y el municipio van a hacer una carrera infantil para todos los niños. El domingo nos vamos a encalanar con una carrera de 10 y 21 kilómetros por las principales comunidades de Jilitla, que tienen unos parajes tan hermosos, que solamente la persona que se dé la oportunidad para ir a correr va a poder disfrutar de esa ruta. La premiación, la premiación tenemos una bolsa de partir de 200 mil pesos por cada circuito, ya ni con este cierre van a hacer 800 mil pesos lo que se van a dar. El presidente municipal de Jilitla dio detalles de la logística que habrá de llevarse a cabo para albergar tan gran evento atlético. Y eso también a nosotros nos da mucho aliento para poder recibir a miles de turistas y principalmente los hoteleros, restauranteros que están preparados. Tenemos muy buenos números, prácticamente casi un 100% de la ocupación hotelera para ese fin de semana, y donde sobre todo también nos va a llevar con muy buenos números económicos para esta grande rama que nos llevará este cereal tan importante. Estamos preparando con todos los temas de seguridad, vialidad, protección civil, los demás municipios que también aledaños que nos van a estar ayudando con seguridad para poder tener y que el arribo de todos los turistas y competidores sea de la mejor distancia posible. Cabe destacar que el cereal Trae el Mágico de su primera edición se corrió un Real de 14 a Quismón, Santa María del Río y Jilitla, por lo que el secretario de Turismo de San Luis Potosí anunció la incorporación de los dos nuevos Pueblos Mágicos, Ciudad del Maíz y Tierra Nueva, a la competencia en la edición del 2024. El próximo año ya estarán los seis, los seis Pueblos Mágicos. Entonces haremos un esfuerzo, pero esto así será, el impor de los municipios, José Luis, la empresa, para que los seis tengamos el mismo cereal, continuemos con esta marca, el Pueblo Mágico y el cereal Trae Mágico, para que Ciudad del Maíz y Tierra Nueva, que ahora se suman a partir del 26 de junio, puedan también tener su carrera.